Hablemos un poco sobre lo que me parece este nuevo personaje que ha llegado a esta nueva temporada Twin Cells de Rainbow Six llamado Scopos, Scopos o como queráis llamarlo vosotros Voy a dar mi opinión sobre él, la temporada ha salido el día 10 de septiembre Han pasado ya prácticamente casi una semana, de hecho cuando estéis viendo este vídeo ahora ha pasado más de una semana desde el lanzamiento de esta nueva temporada Rainbow Six Y la verdad he estado jugando todos los días al juego, he estado jugando todos los días con este personaje y pienso que puedo dar una opinión sobre lo que me parece su habilidad y su armamento que por cierto ya tenéis en el canal un vídeo disponible donde hablamos sobre el nuevo arma que tiene este nuevo operador donde doy mi opinión sobre ella y hablamos un poco sobre lo que me parece este nuevo arma Lo primero que quiero comentar es lo que sabe todo el mundo, al final la habilidad es la que es y como digo la conoce todo el mundo son dos robots los cuales puedes utilizar, los dos, si que es cierto que no los puedes utilizar a la vez y que realmente se utiliza pues para que puedas coger información en diferentes puntos con uno o con otro es defensor, tiene dos de velocidad y pienso que es un personaje que la verdad está bien sin más se podría decir o sea yo lo he estado jugando de mil formas diferentes se puede jugar en puntos, se puede jugar como drummer pero yo prefiero jugarlo como drummer, me explico al final yo creo que la mejor opción es dejar una copia dentro del punto a salvo donde no puedan romperla o donde sea complicado llegar a ella como atacante incluso jugar con ella dentro de punto y dejar la otra copia fuera de punto alejado en un sitio seguro entre comillas donde no puedan llegar los atacantes fuera del punto como digo y al final utilizar esa copia para hacer rotaciones largas para intentar hacer pues diferentes tipos de runouts o intentar pillar a los atacantes desprevenidos por diferentes zonas ya sea como directamente pillarle la espalda hacer spawn picks, cualquier cosa al final lo que es lo más importante es que realmente tenéis que llevar mucho cuidado porque si morís la otra copia no la podréis utilizar es decir no tendréis dos vidas aunque esto lo sabe todo el mundo obviamente si haces un spawn pick y te quedas fuera con un robot no te puedes teletransportar al otro ¿vale? esto también es una cosa que está bastante bastante clara pero por si alguien no lo sabe lo comento aquí también entonces como digo yo creo que la mejor forma de usar este personaje aunque no me termina de gustar demasiado como digo he estado jugando más de una semana con él y la verdad que el operador no me termina de convencer pero yo creo que la forma de jugar lo mejor es una copia dentro del punto con la cual tú estés jugando o directamente jugar con la copia que dejes fuera del punto así juegas como gamer y tienes una copia segura dentro del punto a la cual te puedes teletransportar en cualquier momento porque al final sabes que estás seguro ahí es decir es como si tuvieses otra vida pero realmente no la tienes o jugar dentro del punto y cuando estén atacando al punto por diferentes zonas como tienes una copia afuera la cual puedes ver si están cerca o no pues teletransportarte a ella y jugar como ramer como nuevo ramer en la ronda como defensor entonces bueno se pueden jugar de mil formas diferentes la verdad que lo que si es cierto es que el personaje pues te da mucha variedad de como jugar con él al final todavía no he visto a nadie pro que juegue bien con este personaje ya hemos poco tiempo de temporada eso si que es cierto entonces pues la gente todavía sigue probándolo yo al final he probado a jugar también con las dos copias dentro del punto pero creo que no termina de ser efectivo porque al final estás jugando siempre con una copia y la otra pues sigue estática y la usas como cámara normal como escudo antibalas como si fuese una mira 2.0 esto si que es cierto que lo he usado y oye también está bastante bastante bien pero yo creo que la mejor opción es esta pillarte granadas de impacto el operador como digo es velocidad 2 y jugar con una copia fuera del punto utilizarlo como ramer jugar dentro del punto jugar fuera pero al final tener una copia controlada la cual te puedas teletransportar a ella en cualquier momento si que es cierto que te pueden matar de mil formas diferentes al final si te detectan la copia que tienes fuera y te ponen una Claymore y tu no sabes que tienes una Claymore detrás tuyo en cuanto te teletransportes morirás y no te podrás en este caso o no podrás usar directamente la otra copia entonces hay que llevar mucho cuidado con este personaje es un operador difícil de usar porque si realmente lo juegas muy precavido muy que no quieres que te mate ninguna de los dos robots o ninguna de las dos copias no lo terminas aprovechando entonces para aprovechar este personaje pienso que tendrías que arriesgar un poquito más pero bueno no sé para mí no es un operador bueno que esté dentro del top 5 mejores defensores o top 5 operadores que metería en una ronda normal y corriente de Rainbow Six pienso que es un operador que se le puede matar de mil formas diferentes y es complicado de usar así que no lo recomiendo para todo el mundo eso sí es un operador divertido tiene buen armamento lo puedes usar como he dicho antes de mil formas diferentes como ramer jugar con las dos copias fuera del punto dentro del punto oye está bastante bien eso es divertido como digo pero al final yo creo que a la hora de la práctica es bastante bastante fácil que te puedan llegar a hacer daño como atacante por eso digo que es un operador muy complicado y que no se os recomiendo a todo el mundo así que esa es mi opinión operador difícil aunque sea divertido el cual puedes jugar fuera o dentro del punto pero ya os digo al final tener una copia fuera te expones a que te puedan matar muy fácilmente porque es muy fácil de localizar también así que nada dejadme aquí abajo en los comentarios que opináis que pensáis como digo es un operador que para mí no se va a usar demasiado veremos a ver en competitivo veremos a ver a los jugadores profesionales como lo terminan usando en equipo o en ranked yo de momento en mi experiencia tengo que decir que no es un operador fácil de usar y que no es un operador que está hecho para todo el mundo así que nada deja un like de fondo estáis viendo diferentes partidas con el personaje así que os dejaré con ella para que el vídeo no sea tan cortito y podáis disfrutar de él un poquito más y compartir este vídeo con un fuerte me gusta con tus amigos con todo el mundo un dislike cualquier cosa comentarios por supuesto os estaré leyendo así que nada nos vemos en la próxima chao chao no veo nada no veo nada En la puerta de estudio se dice en esta zona. Tengo un tío abajo de me. Las escaleras principales. Está justo allá. Solo queda un agente de los defensores. No hace daño, tío No hace daño, tío El arma esta, tío Siento que es una esponja Loco, el arma nueva esta, tío O sea, no entiendo Vamos a reventar un teclado Yo llego con el mismo teclado Que algún día explicaré la historia que te conté De por qué Tengo el teclado sin una tecla Sin un... Yo creo que con taxi Pero es una guardada, yo creo No, es Es la mayor cerdada que he hecho yo Ah, entonces sí me lo has contado Hombre, que te lo he contado, claro Te digo una cosa, lo del monitor Puedes poner literalmente una caja de cartón Delante del monitor Pones la cámara encima de la caja Y parece que... Sí, ¿no? Me voy a mirar Porque has pegado un patadón a la caja Y ya pasa Pablo no le da, ¿eh? ¿Se piensa que la gente que se bebe 100 litros de monster? Se piensa que se lo bebe, de verdad Sí, sí, sí Sí, hoy en día está todo más amañado, ¿verdad? Mira a la cabra y empiezas a llorar ¿Te imaginas? Tío, pues lo que no entiendo Es por qué nunca lo glaciares, tío No sé, se quedaron ahí, tío Ahí es la época, tío Sí, sí, sí Y luego viene el marketplace este Y luego comercian todo Es increíble Sí, sí, sí No hay quien pare, chica Joder, quiero venderte más cosas, tío Si no tengo tantas cosas, me han dicho Pero ya para qué, tío 200k de créditos para que yo haga esto Si yo o alguien por la culpa Reponiendo cargador Me dejáis que mate uno, porfa Y termino un clip así interesante ¿Dónde está la gente? No veo a nadie Apenas veo a alguien, te aviso Está afuera en escalera, acá, ¿ok? Vale, a ver, espera ¡Vaya gusto! ¿Qué más? Se me ha puesto la mira, tú ¡Ay! Está acá afuera, ¿ok? Espera, espera Ha entrado, bomba, creo Su posición está comprometida Increíble, player A ver, a ver Vino Chico ¿Qué más silencio, piedudas? ¿Qué más silencio Перled Rhonda? Son